¿Qué es el convenio de Vinculación Tecnológica? A través del convenio de vinculación tecnológica que existe entre la Asociación Tomate 2000 y el INTA, nosotros nos nutrimos de los problemas que tienen los productores y las industrias y el sector en general y con eso nosotros diseñamos los ensayos de investigación aplicada para poder solucionar esos problemas. Y desde ya hace más de 25 años que venimos realizando este encuentro que en su inicio fue mucho más pequeño pero en la actualidad asisten alrededor de 500 personas en donde mostramos todos los resultados de la investigación que venimos realizando acá en el INTA de la consulta. El acercamiento a Tomate 2000 fue todo vinculado por una estrategia laboral y comercial donde se involucran distintos industriales, productores, viveristas. Entonces lo que logramos con la asociación es estar todos unidos para buscar un mejor rendimiento productivo, tecnológico y también para así su industria tener una buena programación. Y bueno, todo eso fue llevando a, por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy día, viendo distintas tecnologías, viendo distintos productos comerciales. Entonces todo como que se fue profesionalizando el sector del tomate para industria. Con el INTA hay un contacto, sobre todo más acá en Mendoza. No deja de involucrarse sobre las nuevas tecnologías y sobre todas las cosas, sobre variedades para irse adaptando por lo productivo y también por las exigencias de las industrias también. La asociación Tomate 2000 la conocemos desde sus inicios. Fitotec, la empresa donde trabajo, participa desde el segundo año de la formación. Siempre hemos tenido distintos niveles de participación, pero siempre un gran interés. Vemos que es un sector organizado que identifica fácilmente hacia dónde hay que ir. Tiene muchas ventajas el hecho de poder contar en el mismo lugar con todo el mercado nuestro de producción, que serían los productores, pero también están otros proveedores de otras cosas y los industriales, más el equipo de INTA que está permanentemente generando tecnología. En los últimos años nosotros hemos estado haciendo mucho hincapié en el tema de buenas prácticas agrícolas, particularmente en el tema de incorporación de enmiendas orgánicas para sostener la fertilidad física y química del suelo, que esto ha tenido grandes cambios últimamente con la obligatoriedad a partir del 4 de enero del 2021 de la implementación de buenas prácticas agrícolas en los cultivos hortícolas. Y entre las buenas prácticas agrícolas está la prohibición del uso de guano crudo. Entonces nosotros estamos haciendo muchos ensayos para encontrar qué tipo de enmiendas se puede usar para producir un aumento de rendimiento similar al guano crudo, pero que sea que conforme con las buenas prácticas agrícolas. Por otro lado, estamos también investigando microorganismos simbióticos para el control de enfermedades y plagas. Estamos probando diferentes tipos de fertilizantes, ya sea de NPK, macronutrientes y también micronutrientes, extractos de algas y como siempre nosotros hacemos muchas pruebas varietales para encontrar las variedades que cuenten con las resistencias a enfermedades más importantes y que también combinen calidad industrial con altos rendimientos. ¡Gracias!